¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy me duele ¡Foxjo! ¡Yeah! Esta es mi decisión Te doy mi ser y mi bienestar Te doy mi vida y mi voluntad ¡Vétame! ¡A mí también! Porque nada de esto importa Si te va a sonar Entiéndome E inféctame Porque ya nada me importa Si te va a sonar ¿Y qué más puedo perder? Cuando este mundo se empiece a romper Sé que no estaré Y ahora no sé a un error No tengo lugar para caír Cuando me pierdas de rued Mil veces de que no ser yo Quien tenga que arder en dolor Antes de beber de sufrir Llévame a mí No tengo miedo a morir E inféctame A mí dame Porque nada me importa Si te va a sonar Entiéndome Y inféctame Porque ya nada me importa Si te va a sonar Tarde Ya es muy tarde Tarde Ya es muy tarde Venga Venga Inféctame Inféctame A mí también Porque nada de esto importa Si te va a sonar Inféctame Inféctame Porque ya nada me importa Porque ya nada me importa Si te va a sonar La muerte es aún más dura Si te va a sonar La muerte es aún más dura Se te va a sonar Suits Suits